Al mediodía del viernes 24 de septiembre, el alcalde de Calam, Esteban Velásquez, entregó una carta a la Ceremi de Gobierno, Paulina Núñez, en representación del Intendente Regional, Álvaro Fernández, visiva que contiene propuestas por parte de la provincia de Loa, referidas al tema del Royalty, que se discute todavía en el Congreso Nacional, y en donde se solicita al Intendente ejercer como interlocutor ante el Gobierno Central en representación de las comunas mineras de la región y sus requerimientos. Primero, que se modifique actualmente la propuesta que se está hoy día discutiendo en el Parlamento, que deja, la verdad, que migajas de recursos a las comunas mineras como Calama, y segundo, que hablamos que a partir de un Royalty regional, recién, comiencen a establecerse verdaderos tributos como los que la minería tiene que entregar en esta zona. El Edil Calameño hizo un llamado a los parlamentarios a no hipotecar la patria y rechazar la iniciativa del Ejecutivo, a la vez que se consideren recursos exclusivos para las zonas productoras. En relación a este tema, la Seremi de Gobierno, Paulina Núñez, también emitió la versión oficial del Gobierno regional en relación a esta importante temática. Pero nosotros como gobierno tenemos una sola postura, que es que este Royalty se vote a favor, y por lo tanto estos recursos lleguen a todas las regiones, tal como se ha señalado en el proyecto. El alcalde de Calama anunció la realización este domingo de un nuevo cabildo ciudadano para continuar manifestándose en contra de este proyecto, mientras que por la tarde se reunió con los restantes alcaldes de la región en torno al tema Royalty, verdadero para el cobre, con el fin de generar iniciativas que posibiliten en el futuro permitir que más recursos del cobre sean destinados a las zonas productores del preciado y por el momento controvertido mineral.